¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Q, el único canal en donde estamos seguros. Les vamos a traer el mejor contenido hecho para la red, pero lo mejor de todo, lo van a poder ver desde la comodidad de su casita en su televisión. Muchísimo gusto, yo soy Tony Garza. Espero que en estos momentos no se les antoje ir al baño, porque es momento de ponernos a mover el bote. ¡Vámonos! Y de la magia justamente de la cámara lenta, nos vamos directamente con los magos de Substance Over Hype, expertos del parkour y el freerunning, quienes te dejarán viendo visiones cuando te des cuenta de quién está manejando este automóvil. Este excelente video es Riding with a Ghost. ¿Tienen? ¿Qué es esto? Pues cómo te va a sonar así de cerquita si tú ni cantas. No, tú cantas precioso, ¿eh? Tú siempre tan chistosito, molestándome por todo. Bueno, ¿sabes que te molesto? Porque te quiero, Laurita. ¡Ah! Parece que fue ayer, ¿a poco no? ¡Qué tiempos aquellos cuando Nintendo dominaba el mundo de las consolas! Pero sin duda, Smash Bros. se ganó un lugar en el corazón de todos los gamers y es por eso que Pwnisher, con sus más de 300 mil seguidores, nos trajo este video de live action que les tomó, escuchen bien, más de año y medio en completar. ¡Uy, qué locura! Pero si tú eres un gamer hardcore, seguramente apreciarás este duelo entre Jun de Tekken y el inolvidable Vega de Street Fighter, quienes se enfrentan en un duelo verdadero hasta el final. Y Mike Diva nos trae otra de sus maravillas con esto que es Street Fighter. Y comenzamos con uno de mis videos favoritos, ya que me identifico muchísimo con el protagonista. Y no nada más por los rayos X y por los músculos, sino que tenemos además de eso mucho en común. Este video, Laurita, fue creado con tomas subjetivas, fotografía aérea y muchísima creatividad de la magia de uno de los canales más populares de YouTube, que es Corridor Digital. Y les traemos para todos ustedes, Superman with a GoPro. De verdad que yo me quedé completamente impresionado y este video tiene ya más de un millón de reproducciones. Y honestamente, me encanta que a su edad esté haciendo este tipo de cosas. Espero, Laurita, que tenga la fortuna de cuando yo llegue así a estar viejito, no esté así con bastón, sino que esté con toda la intensidad como él. Y esto fue Hola, ¿qué hace? Éxito Viral Directo desde España, una obra maestra de LOL, ex de mafia. Este video, escuchen bien, tiene casi más de 10 millones de hits y está en todas las redes sociales. Es impresionante, la verdad. Él es un inmigrante africano que comenzó su carrera, uy, escuchen, vendiendo copias piratas de películas hasta que gracias a YouTube encontró una manera más legal de ganarse la vida. Pero ahora vámonos con una banda que, mis respetos, fueron los pioneros en Latinoamérica. Así es, porque Este Man fue la primer banda en español lanzada en YouTube que alcanzó éxito internacional. Desde Colombia, Este Man, que colabora con Carla Morrison para traernos esta rolita llamada... ¡Adelante!